Efectúe Profesor Potencia de potencia Acá hay que decir que para todo A a la N elevado a la P Es A N por P Entonces digo en primer lugar Signo negativo elevado a una potencia par Es positivo Voy a poner 2 a la cuarta es 2 por 2 es 4 Por 2 es 8 Por 2 es 16 16 X 2 por 4 es 8 Y 3 por 4 es 12 Negativo Elevado a una potencia impar Es negativa X 2 por 3 es 6 Y 4 por 3 es 12 El último Negativo A una potencia par Es positivo 3 al cuadrado 9 X 5 por 2 es 10 Y 3 por 2 es 6 3 por 2 es 6 Ahora sí Ahora sí Más por menos da menos Por más da menos 16 por 1 es 16 Por 9 9 por 6 es 54 Llevo 5 9 por 1 es 9 Más 5 es 5 Más 5 es 14 X A bases iguales se suman los exponentes 8 más 6 8 más 6 Y 12 más 12 Más 6 Esto es menos 144 X 8 más 6 14 Más 10 24 Y 12 más 12 24 Más 6 30 Y esto Sería su Respuesta 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 Y esto sería su Y esto sería su Y esto sería su Y esto sería su Y esto sería su